Y soy un escorpión, a diferencia de otros arabes, los escorpiones necesitamos de 1 a 6 años para nuestra matación. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Otro apagón, vamo' pa' los pitcher a prender un don Antes que a mi pole de un bofetón Puerto Rico, estoy un cabrón, ey Estoy un cabrón, Puerto Rico, estoy un cabrón, ey Estoy un cabrón, Puerto Rico, estoy un cabrón, ey Hey, hey, biche a Maldívar, yo me puedo pa' lo mismo, ey Si no me voy pa' alrededor, un saludo a mis vecinos, ey Aquí el calor es diferente, el sol es cajino, ey La capital del perreo, ahora todos quieren ser latinos, no Pero le falta sazón, batería y reggaetón, ey Cuido conmigo hoy si no, que somos un montón, ey Le falta sazón, batería y reggaetón Cuido conmigo hoy si no, que somos un montón Huelco en tus dranätzen, pero le falta sazón, batería y reggaetón, ey Cuido con mi corillo que somos un montón Le afecta a sazón, batería y reggaetón Cuido con mi corillo que somos un montón Voy con tu descalestón, le afecta a sazón Batería y reggaetón Cuido con mi corillo que somos un montón Le afecta a sazón, batería y reggaetón Cuido con mi corillo que somos un montón Voy con tu descalestón, le afecta a sazón Pa' salir de los dons, hey, hey Cuido conmigo y yo que tomo un montón Hey, 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 de mi exata no Pa' salir de los dons, hey, hey ¡Hey! ¡Muy bien, pa' donde se ve! ¡Hey! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.